¡Grabá! ¡Grabá! ¡Ah! 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 ¡Qué boludo que es este! ¡Al cielo! ¡Es lo tuyo que está! ¡Es un boludo! ¡Que lo tuyo, que lo tuyo, que lo tuyo, que lo tuyo! ¡Venimos 3 segundos y yo estoy bailando. ¡ beneath, mira! ¡Venga! ¡Grabá! ¡Ah, sí, ojo de muerto! ¡Sí! ¡Ojo de muerto! y por el entorno no hay que no hay nada No, yo estoy haciendo cualquier cosa, papá. Qué boludo que bailando es ese. Gracias.